Paso a informarle un panorama de la actividad policial durante el fin de semana. Tuvimos actividad en Washington el día viernes en horas de la tarde. Personal policial alertado por un vecino se llegó hasta la zona rural, ubicada en el kilómetro 650 de la ruta nacional número 7, donde se produjo la tentativa de faena clandestina. Allándose en el lugar un animal vacuno de color negro, muerto de unos 350 kilos aproximadamente. El hecho se sigue investigando. En otro orden, entre el día sábado y domingo, en la localidad se registraron tres incendios de pastizales, en los cuales colaboró personal de bomberos voluntarios de Vicuña Máquina y policía caminera. Sin mayores daños que lamentar, solo el perjuicio a la naturaleza, en este caso policía caminera tuvo que actuar para regular la circulación por la ruta 7 y ruta 35, debido a que el humo de los incendios hacía muy escasa la visibilidad. Para evitar siniestros colaboró también policía caminera en el lugar. Ese sábado, en horas de la noche, en zona rural de Washington también, a la altura del kilómetro 630 de la ruta 7, se logró identificar a cinco personas, las cuales se trasladaban en dos camionetas, cuatro de ellos mayores, uno menor, oriundos de Las Higueras y de Justo Darac, de la provincia de San Luis. Estas personas iban con una gran cantidad de perros de casa, por lo que el personal policial le da participación al cuerpo de policía ambiental, con quienes se labró el acta y se procedió al secuestro de distintos elementos relacionados a la causa. También tenemos el día domingo, se practicaron dos allanamientos, uno en calle Colón, el otro en calle General Paz, en el que se buscaba recuperar un teléfono celular que habría sido sustraído recientemente. También tenemos ayer domingo, el vuelco del acoplado de un camión Mercedes-Benz 1114 cargado con mani, el hecho se registró en la Ruta Nacional 35 a la altura del kilómetro 650. Este vehículo era guiado por un señor oriundo de Villa Guidobro, el cual al querer bajar a la banquina pierde el control del acoplado, que a posterior vuelca quedando de lateral sobre la banquina este. El chofer del camión resultó ileso, por lo cual no fue necesaria su asistencia médica. Y en ningún momento el tránsito vehicular se vio interrumpido por la Ruta 35. Así las cosas, también no quería dejar pasar por alto, que el día sábado en horas de la noche, aproximadamente a las 22 horas, decimos bien, se registró en la intersección de Italia y Servando Vidal, una riña callejera con un joven de 18 años que resultó lesionado. En este procedimiento se tomaron testimonios, se entrevistaron a distintos testigos del hecho, para agregar a las actuaciones que se hacen sobre el procedimiento, y poder elevarlo a la Fiscalía para pedir la imputación de los presuntos autores del hecho. Se está trabajando para individualizar a las personas que participaron y poderlas imputar.